¡Suscríbete al canal! Este programa que obviamente estamos llevando adelante en este mismo instante o alguno de los que ya hemos experimentado o vivido en nuestro canal de YouTube con Todas las Letras TV y por supuesto también compartirlo y suscribirse si es que todavía no lo han hecho. El programa del día de hoy tiene un invitadaso que tiene una historia dentro de lo que es la música cristiana. Nos referimos nada más y nada menos a Elías Álvarez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elías? Hola, ¿qué tal Mariano? Un abrazo muy grande para toda la audiencia. Muy contento por poder estar con vos compartiendo este tiempo y bueno, esperamos que sea enriquecedor en todo sentido. Yo creo que sí. ¿Sabés cómo es la temática del programa, no es cierto? Si no, brevemente te la explico. Explícamela. Tenemos nuestra amiga la ruleta, la voy a mover, van a salir letras, esas letras van a disparar palabras y con las diferentes palabras que salgan vamos a llevar la entrevista que obviamente no podemos pactar de antemano ni arreglar porque no sabemos por dónde va a ir. Buenísimo. ¿Hay alguna cosa oculta que no quieras contar? Digo, para preguntarte la propósito. No, no, no. No hay secretos, no hay secretos en mi vida. Bueno, comenzamos a jugar entonces. Movemos la ruleta hoy con Elías Álvarez a ver por dónde se perfilan las preguntas que vamos a llevar adelante. La letra S. La letra S de salud. Elías Álvarez es un tipo que se cuida, es un tipo saludable, es alguien que obviamente expuesto toda su vida, desde lo que hace, desde su profesión, ha tenido algunos cuidados en particulares. No me refiero a este tiempo de pandemia en donde todos forzosamente nos hemos tenido que cuidar, pero ¿has sido una persona o sos una persona que toma precauciones o cuidados con tu salud? Sí, sí, sí. Por lo general lo que hago yo, desde que cumplí 43 años, es hacerme un chequeo siempre. Bueno, hoy tengo 45, así que lo que hago siempre es hacerme un chequeo general para descartar cualquier cosa, ¿no? Entonces, y para también saber en qué me tengo que cuidar y todo eso, ¿no? Últimamente estoy como un poquito más gordito que lo que estaba años atrás, ¿no? Pero en este tiempo es como que estoy tratando de concientizarme en eso también, comer más sano y bueno, realmente... Y lo único que me hice en este último tiempo fue operarme de la vista, que tenía un ojo, el ojo izquierdo prácticamente blanco, no tenía entonces... la doctora me recomendó operarme y bueno, me operé hace dos años más o menos y hasta ahora no he tenido complicaciones. Claro. Aquellos que te recordamos de años, obviamente, en tus inicios en la música, te recordamos con lentes. Con los anteojos y la gorrita, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, hoy en día ya no los uso. Tengo solamente unos para descanso, que es cuando uso mucho la computadora, que es casi todos los días. Me uso mucho la computadora, entonces ahí tengo que usarlos de descanso, pero si no estoy tranquilo, estoy bien de la vista, gracias a Dios. Recién yo decía, digo, uno que te conoce desde hace tiempo, aquellos... lo lindo que tiene el camino del Señor es que gente nueva va sumándose permanentemente, es decir, hay gente que va descubriendo a aquellos que son referentes o que ya tienen un camino hecho o que han marcado un rumbo. Aquellos que se han sumado en estos últimos años te han conocido, te descubrieron quizás en la banda de Elías, los que tienen un poquitito más de años te conocen o te ubican de Puerto Seguro, los que ya tienen muchos años te conocen como el hijo de José Álvarez. Claro, porque en aquel momento Elías o alguno de tus hermanos no existía, era José Álvarez. Contame un poquito, hablame acerca de papá, un referente dentro de lo que era o es la música cristiana. Bueno, papá sí, toda la vida, desde que yo tengo esa razón, lo tenía ahí en el sillón del living de casa, componiendo, tocando la guitarra, ensayando y bueno, él fue un poco el que nos inculcó el tema de la música y el servir a Dios a través de ella. Y la verdad que es un ejemplo, una bendición para nosotros, para la familia, poder haber nacido en un lugar cristiano primeramente y en segundo lugar, haberlo tenido a papá como mentor. Todos o la gran mayoría de tus hermanos tomaron caminos o rumbos ligados a la música, ¿no? Sí, 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 sí. Todos, los cinco hermanos, sabemos cantar, sabemos tocar algo, algún instrumento. Y bueno, de los cinco, cuatro somos los que lo hacemos profesionalmente grabando discos, ¿no? Tenemos una hermana que es la oveja negra, digamos, en la que no quiso hacerlo, no quiso cantar, pero canta muy bien también, así que la verdad que es una linda familia. Te pregunto a propósito de los hermanos que van ocupando o teniendo espacios dentro del ambiente de la música. Cuando dejaste de ser parte de Puerto Seguro, estuvo ahí tu hermano. Espero que no te vayas de la banda de Lías, pero si no, en el caso de que tomes la decisión de irte, ¿va a ir también alguno de tus hermanos a reemplazarte? ¿Qué? Habría que cambiarle el nombre al grupo. No, 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 no. Justamente por eso es la banda de Lías. No, no, creo que igual un poquito lo que estamos haciendo es algo un poco más amplio, ¿no? Que solamente la música en este tiempo, ¿no? Estamos dedicándonos mucho más a la administración, a la palabra, y la verdad que el señor ha cambiado un poco el formato del ministerio, pero para bien, ¿no? Para bien, para el crecimiento nuestro también, así que la verdad que está muy lindo esto. Qué bueno. Bueno, seguimos jugando, Lías. Movemos una vez más la ruleta y vamos a ver por dónde se dispara la próxima pregunta que llevamos adelante y que compartimos en la edición del día de hoy de Con todas las letras. La letra F, la letra F de familia, por ejemplo, recién estuvimos charlando, pero también la letra F de fe. Quiero que me ligues ese concepto del que hace un ratito hablaste, de cómo es crecer justamente en una familia en donde la fe fue algo que les permitió desarrollarse. Es fantástico que papá, mamá, te hayan inculcado la fe, que hayas crecido en alguna iglesia o en un ámbito cristiano, pero ¿cuándo fue el momento en donde vos, Elías Álvarez, fue delante de la presencia del Señor y le entregó o se rindió por completo a los pies de Cristo? Qué buena pregunta, Mariano, porque nosotros los que nacemos, los que hemos nacido en una iglesia cristiana, en un hogar cristiano, conocemos de Dios, ¿no? Conocemos la historia, sabemos que David mató a Goliad, sabemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto, sabemos que Dios los sacó de ahí, sabemos un montón de cosas, ¿no? Es que Daniel no se lo comieron los leones, esa también la sabemos de chiquito. Exactamente, sabemos un montón de historias de la Biblia, pero en un momento determinado tenemos que conocer a Dios, ¿no? Personalmente. Y ahí es cuando uno puede entender, cuando uno crece y es un poco más adolescente, entiende que no alcanza con conocer de Dios, ¿no? Si no hay que conocerlo a Él y tener esa experiencia personal para poder cambiar nuestra perspectiva en cuanto a todo, ¿no? Porque cuando uno conoce a Dios, cambia todo en uno, ¿no? Y la verdad que a mí me pasó en un congreso, en un congreso justamente de jóvenes, por eso apuntamos tanto a eso, yo en realidad apunto tanto a eso, a estar en congresos, en lugares así, en campamentos de jóvenes, y eso porque entiendo que son lugares donde uno queda marcado. A mí me marcó un congreso de jóvenes, ahí le entregué mi vida al Señor y desde ese momento empecé a servirle de la mejor manera, ¿no? Y creo que es una bendición esas cosas que se hacen para los jóvenes. Me quedo en la letra F en la familia y en la fe, pero bajo un poquitito, ya no Elías recibiendo de sus padres, sino Elías como jefe de familia y compartiendo esa fe. ¿Cuánto hay de tus padres o de la enseñanza que recibiste o de lo que fuiste incorporando a lo largo de tu caminar en los caminos del Señor para con el día a día, con tu esposa, con tu familia? Bueno, la verdad que es como ver un poquito para atrás todo lo que uno recibió y ver en qué se puede mejorar para alcanzar a nuestros hijos, en este caso, ¿no? A mi hijo, yo tengo un hijo llamado Miqueas, que tiene nueve años, y bueno, con mi esposa Natalia siempre tratamos de inculcarle, de llevarlo a la presencia de Dios. Él todos los días se lee un devocional de un libro cristiano que le compramos y la verdad que eso le ayuda muchísimo. Una, aprender a leer más, a adaptarse más a la lectura y por otro lado también aprender más del Señor, ¿no? Y Él pregunta cosas y quiere saber, y la verdad que está bueno eso, está bueno poder llevarlo al niño a poder alcanzar esto, ¿no? De entender un poquito más las cosas de Dios. Y en cuanto a la música, Miqueas, ¿se siente ligado, identificado, digo, dentro de un ambiente familiar en donde la música es lo que está, lo que mamaste vos también y recibiste vos de chico? ¿Él toca algún instrumento, tiene alguna inclinación por el canto quizás, o nada que ver? Ya no, ya tiene su guitarra, él canta, es más, ya grabó, grabó una canción, pero es como que nosotros también, yo en mi caso, ¿no? Yo quiero que él lo experimente, a mí me gusta por ahí incentivarlo, pero si él quiere, si yo veo que él no le da interés, por ahí lo dejo más que él esté libre y que lo erija a él, ¿no? Ya tiene su guitarra, canta, canta muy bien, lo hace muy bien, no desafina, así que ya sabemos que en los genes ya sacó algo de papá. Así que bueno, desde ahí nosotros lo liberamos. Cuando él tenga el deseo de aprender guitarra, lo llevaremos a un profesor porque yo no soy buen profesor realmente, ¿no? Pero lo llevaremos a un buen profesor que le enseñe. Pero de todas maneras es un buen ámbito como para que grabe alguna producción musical le podés ofrecer, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso sí, acá el estudio está preparado para eso. Ahí está. Y Miqueas hasta ahora, digo, ¿solito o están proyectando o pensando en la posibilidad de algún hermanito, alguna hermanita? No, Miqueas es un milagro del Señor, es un milagro, un regalo de Dios. Bueno, contra todos los pronósticos, ¿no? Nati no podía quedar embarazada por ciertas cosas de salud. Y bueno, el Señor nos concedió a Miqueas. Y bueno, ya con Miqueas estamos más que conformes, intentamos un par de veces más. Pero bueno, el Señor permitió que tengamos a Miqueas y es una bendición, ¿no? Qué bueno. Seguimos jugando con la ruleta, Elías. Movemos una vez más y vemos por dónde se dispara la siguiente pregunta que llevamos adelante con Elías Álvarez. La letra R, la letra R de radio. Contame un poquito acerca de lo que fueron los orígenes y los comienzos de Puerto Seguro, las primeras producciones que comenzaron a llevar adelante, en donde la cosa, a ver, la tecnología era otra y la realidad era distinta. Y me imagino que, no sé, no lo conozco, por eso te lo pregunto, ¿habrán tenido que ir radio por radio a golpear puerta por puerta para que les pudieran difundir la música y para hacerse conocidos, no? Exactamente, exactamente, tal cual, Mariano. Fue así, bueno, los primeros tiempos de LV también. Pero fue algo tremendo, ¿no? De buscar las radios por ahí, por las páginas amarillas, buscar todas las radios y ir. Ir también era algo tremendo, porque las distancias acá en Buenos Aires son grandes. No estamos cerca, ¿no?, de un lugar a otro. Entonces, ir, por ejemplo, desde La Matanza hasta Zona Norte es una hora y media de viaje. Si vas en auto, ¿no?, si vas en micro o en tren, ya tenés dos horas, dos horas y media. Y así también lo mismo para Zona Sur. Nosotros estamos como en el centro, digamos, de todo Buenos Aires y la Zona Oeste es grandísima. Así que al principio fue complicado, ¿no? Después, una vez que ya hicimos un circuito, eso era lo bueno también, ¿no? Una vez que hacemos el circuito, cada vez que íbamos a tocar algún lugar por ahí cerca, íbamos a la radio a llevar el disco, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó por el corazón, por la mente, cuando escuchaste por primera vez alguna canción tuya en la radio, sonando en la radio? Porque una cosa es un show, una cosa es ustedes tocándolo o haciéndolo o escuchando vos tus propias grabaciones, pero otra cosa ya es que te difundan y para que esa difusión obviamente tenga esa magia que la radio propone, tiene que haber mucha gente escuchando del otro lado también. ¿Qué te pasó a vos cuando lo escuchaste por primera vez? Y bueno, tampoco te voy a mentir de que alguna vez no hayas llamado más de una vez para pedir un tema mío, ¿no? Porque eso pasa también. Uno escucha la radio todo el día y no pasaban los temas tampoco. Entonces era como, la primera vez que escuchamos un tema nuestro o un tema mío, yo en particular, sin pedirlo yo, fue algo lindo, ¿no? algo, una satisfacción, ¿no? El saber que, bueno, que la música gustaba y, bueno, buscar la manera de seguir haciendo música, ¿no? Me quedo en aquellos primeros tiempos, en aquellas épocas, porque hemos tenido la posibilidad de charlar con varios de los invitados que hemos tenido en el programa, Marcelo Otega de Rescate, Fabián Liento de Kiosco, y son bandas que comparten una edad o un origen, si se quiere, con ustedes, con Puerto, con estos comienzos que vos recién terminás de describir. Una de las preguntas que les hacemos casi como de manera graciosa es si había pica entre ustedes, porque una cosa es que te llamen a la radio y te pidan los temas de rescate y me lo están ninguneando a Puerto Seguro. ¿Cómo era el asunto ahí en ese momento? ¿Había pica o no había pica con las otras, no? No, 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 no. Realmente siempre fuimos siempre fuimos muy conscientes de lo que hacíamos y para quién lo hacíamos, ¿no? Y en los recitales que nos tocó compartir, la verdad que fue una bendición compartir con ellos y también fueron muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, jugar al fútbol con los chicos de rescate, con los chicos de kiosco. Bueno, a los chicos de kiosco nosotros en las primeras giras las primeras giras las llevábamos nosotros. Te preguntaba si jugaban banda contra banda, ¿sí? O se entremezclaban entre ustedes. Exactamente. Banda contra banda era la cosa. ¿Y quiénes eran los mejorcitos? Ganábamos siempre nosotros, Mariano. ¡Qué jugador, Elías! Éramos buenos jugadores. Éramos flaquitos en aquel tiempo. ¿Cuál es tu puesto en la cancha, Elías? Y ahora estoy jugando un poco más atrasado, pero siempre fui de win, ¿no? Win derecho, un 7. Un 7, digamos. Un Villa, digamos. Un Sebastián Villa, digamos. Salvando las distancias, ¿no? Sí, sí. Ahora me estoy quedando un poco más tranquilo en el medio. Ah, yo pensé que en el banco. Más distribuyendo el balón. Claro, bueno, pero la edad nos va pasando a todos inexorablemente. La mente juega a una velocidad y el cuerpo te responde a otra. Eso no hay con qué darme. Exactamente. Sí, con la mente paso a dos o tres, pero con el cuerpo no hago nada. Bueno, seguimos recorriendo la ruleta y vamos a ver por dónde siguen las próximas preguntas en el episodio del día de hoy de Con Todas las Letras, hoy junto a Elías Álvarez. A ver, nos cayó la letra O. Te quiero preguntar a propósito de alguien que también tuvimos en el programa, que es Omar Cabrera. Sé que hay una relación muy cercana, muy linda, con el pastor de la iglesia Visión de Futuro. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, sí. Nosotros toda la vida nos congregamos en Visión de Futuro. Yo desde que me casé con Nati, decidimos congregarnos en Visión de Futuro y la verdad que Omar ha sido como un padre para nosotros, en todo sentido, una bendición tremenda. Hemos compartido un montón de cosas, un montón de viajes. La verdad que Omar, Alejandra, toda la familia son una bendición para nosotros y hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo del compañerismo, del amor, de la fe, de la generosidad, de tantas cosas que tiene Omar y toda la familia que realmente nos han hecho amar más a Dios y seguir con todo nuestro corazón el Señor. Otra palabrita que se me ocurre con la letra O es orden. Y te quiero preguntar, ¿sos un tipo ordenado o sos todo lo contrario, Elías? No, no, me gusta mucho el orden. Por ejemplo, acá en el estudio lo que me pasa es que cuando, por ejemplo, cuando empieza el día y yo, por ejemplo, un día anterior tuve sesión, lo primero que tengo que hacer es limpiar todo, dejar todo ordenadito para poder empezar el día. Si no, no puedo empezar. Es como que no me gusta empezar a trabajar con por ahí el estudio desordenado o sucio. Entonces, sí, me gusta el orden, soy una persona ordenada, pero por ahí yo soy un poco distraído y algunas cosas se me van a mí como parte de esa personalidad que tengo. Claro. Justamente te iba a repreguntar acerca de eso, medio ya que anticipaste lo que te iba a preguntar sin saberlo, porque justamente iba a enfocar el tema a ver si esa obsesión o ese deseo de querer tener todo ordenado era así como una especie de talk en tu vida, pero bueno, sos medio distraído, algunas cosas quedan colgadas, ¿no? Sí, 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 soy bastante distraído. Los músicos somos bastante bohemios, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, he ido a algún recital sin mi instrumento, sin... ¿Cómo es eso? Y tener que pedir el instrumento a algún amigo, algún hermano ahí, me he bajado de aviones sin las cosas también, cosa de que cuando estábamos haciendo el check-in y estábamos haciendo migración, ahí me acuerdo, salir corriendo, y así un montón de cosas, un montón de anécdotas que los chicos se... ¿Pudiste recuperar, digo, el tema de valijas y esas cosas o alguna vez se te extravió algo? Sí, sí, gracias a Dios, este... Nosotros siempre llevamos muchas cosas, ¿no? Muchas valijitas, cosas chicas, ¿no? Entonces por ahí yo cargo la mochila, cargo mi instrumento y nos olvidamos, me olvido yo por ahí la valijita, en esa valijita hay una consolita y hay cosas que hacen al evento, ¿no? Y por ahí, esa es la que más nos hemos olvidado, ¿no? Varias veces. Pero bueno, en este último tiempo ya estamos un poquito más curados de espanto con eso y tratamos de lo primero que todo está la valijita, ¿no? A propósito, o considerando esto que mencionás de la valijita, yo no sé si te pasa, a mí me sucede algo, cada vez que salgo de casa, empiezo a tocar, toco el bolsillo, a ver si tengo el celular, el otro bolsillo, a ver si tengo la billetera y el barbijo. Son tres elementos que necesito que estén sí o sí para salir seguro, convencido. ¿Vos cuando salís de tu casa, haces ese chequeo para ver que no te falte nada o salís y bueno, si te olvidaste cosas, te las olvidaste? La verdad que no lo hago eso, no lo hago y sabés que la gran mayoría de las veces me falta algo, siempre como que estoy estoy ahí, estoy en el viaje y por ahí cuando hago un par de cuadras me acuerdo que me olvide algo y tengo que volver a buscarlo, ¿no? ¿El barbijo cuántas veces me hace? Y siempre me pasa cuando hago algo en específico, por ejemplo, tengo que hacer un trámite en el centro tengo que llevar los documentos y bueno, esas cosas por ahí siempre mi esposa me da una mano, ¿no? Y lo carga ella porque si no a mí por ahí se me olvida y salgo apurado con la camioneta y ya me olvido todo. Te preguntaba, el barbijo, ¿cuántas veces saliste y te lo olvidaste y tuviste que volver a buscarlo inmediatamente? Ah, bueno, eso hago otra cosa, por ejemplo, después de lavarlo, todo lo que hago lo pongo en la camioneta directamente, entonces ya ahí no me lo voy a olvidar nunca. Muy bien. Bueno, encaramos la recta final, vamos con una de las últimas letras dentro de esta maravillosa entrevista que estamos compartiendo hoy con Elías Álvarez, a ver por dónde rumbea la próxima letra. Quedó en la letra B, la letra B de Beso. Quiero preguntarte a propósito de tu esposa que la nombraste en varias oportunidades, algo que es muy recurrente dentro del programa y que, bueno, le preguntamos justamente a nuestros invitados, ¿cómo fue el primer beso que se dieron con quien en ese momento fue su novio y, bueno, después con el tiempo se convertiría en su esposa o esposo? El primer besito con Natalia, ¿cómo fue, Elías? El primer beso con Natalia fue cuando cuando le confesé mi amor, digamos, y le dije que estaba enamorado de ella y, bueno, ahí, bueno, nos abrazamos y, bueno, fue una noche de julio, más o menos, me acuerdo. Eso puedo pedir, que me describas la circunstancia, noche de julio, frío, ¿en qué lugar, qué ámbito? La noche de julio, claro, estábamos ahí con toda la familia compartiendo una cena, terminamos de cenar y yo me quedaba, me quedaba y la familia no sabía qué hacer, entonces... ¿Qué pasa que te pide y no se me va? Claro, en un momento, bueno, quedamos solos, la familia se dio cuenta ahí de esa situación, quedamos solos y le confesé a Nati que estaba enamorado de ella y ahí fue el primer beso y hablamos con los padres, ¿no? Enseguida, enseguida, al otro día, creo que ya hablamos con los padres y, bueno, ya nos pusimos de novio y ya nos pusimos fecha de casamiento. Ah, bueno, pero rápido. Sí, sí, siete meses, yo estuve yendo un año, un año así, conociéndola y yendo mucho a la casa de Nati después de un año de conocerla... ¿En dónde la conociste? ¿Dónde la viste por primera vez a ella? En un asado, en un asado en la casa de ella. Ella nos invita a nosotros, bueno, ella no, el hermano Mauro nos invita a, bueno, a comer un asado, comimos un asado espectacular y en ese momento, bueno, la vi y bueno, ya ahí dije que es ella. Arrancaron por la carne y terminaron en el amor, ¿no? Exactamente. Elías, la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados tiene que ver ya no con un concepto que sale desde la ruleta, sino con algo puntual que queremos conocer. ¿Cuál es la palabra que te identifica? ¿Hay algún término o algo que se asocie a Elías Álvarez que vos digas esto me representa? Bueno, hablábamos antes de la fe, ¿no? Esa es una palabra muy importante. Yo soy un hombre de historias, a mí me gustan mucho las historias y una de las primeras predicas que escuché bien, digamos, de yo querer escuchar y prestar atención es cuando Jesús calma la tempestad en San Marcos capítulo 4 versículo 35. Dice que el Señor les hace una invitación a los discípulos y le dice pasemos al otro lado. ya era más o menos de noche y a la mitad del viaje se levanta una tormenta tremenda, los discípulos se empiezan a desesperar, miran para todos lados, buscan a dónde estaba Jesús y Jesús estaba en la popa durmiendo y en ese momento lo despiertan a Jesús, Jesús se levanta y reprende al mar y queda todo en calma y bueno, lo que Jesús le recrimina a los discípulos es justamente eso, cómo no tienen fe, ¿no? Y creo que la fe es el motor, es lo que nos lleva a creer en Dios, a creer en Jesús y es algo que se nos obsequia también, ¿no? Es algo que nosotros recibimos, entonces es importante poder todos los días alimentarlo, poder todos los días tener ese contacto con el Señor a través de su palabra para poder llegar al otro lado, ¿no? A donde Dios quiere que lleguemos que es al otro lado. Qué lindo. La verdad que fue un obsequio, un regalo el que nos diste compartiendo este rato con nosotros, Elías, te agradecemos un montón y valoramos que hayamos compartido este momento junto a vos. Gracias Mariano, gracias a vos, gracias a toda la audiencia, la verdad que un placer, la pasé espectacular y bueno, esperamos poder volver y poder estar en vivo con vos. Ahí está, sería un enorme placer. Nosotros llegamos al final de la edición del día de hoy de Con Todas las Letras, nos vamos recalcando un mensaje y con todas las letras lo decimos, Dios te ama y no hay palabra, concepto o persona que pueda cambiar esa realidad. Será hasta la próxima, Dios los bendiga, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!